Hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y rosecitó por ellos. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito, al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo. Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda.